Una nueva mañana, me levanté pensando en todas las cosas lindas que me he hecho W con Yandel, pensando en tu olor, tu piel, para mí lo eres todo Quisiera estar siempre a tu lado, oír de todo más De tu cuerpo un esclavo, y creo que te he demostrado que estoy enamorado Simplemente lo quiero confesar, totalmente ilusionado Me la paso pensándote, nunca voy a soltarte Estoy enamorado, te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote, nunca voy a soltarte Quería progreso a la calle, le di un receso Mi voz tenía peso, con un corazón preso Ella me libró de todo, pa' encontrar solo un beso Ha sido un proceso, pero el amor llegó de regreso Yo sigo a su lado, su amor es sagrado Tengo muy claro del amor el significado Ella tiene regalo, conmigo ha batallado Como dos soldados, nos hemos ayudado Estoy enamorado, te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote, nunca voy a soltarte Estoy enamorado, te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote, nunca voy a soltarte Ella tiene la sustancia, de la perseverancia Tengo amor en abundancia Princesa, tú has cambiado mi arrogancia 25 problemas, 40 circunstancias Y yo te quiero decir, que tu cuerpo quiero consumir Sin discutir, ella me empieza a dirigir Me toca y yo me empiezo a derretir Eres la mujer de mi vida, lo tengo que admitir Quiero estar siempre a tu lado Y de todo mal De tu cuerpo un esclavo Y creo que te he demostrado que Estoy enamorado, te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote, nunca voy a soltarte Estoy enamorado, te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Totalmente ilusionado Me la paso pensándote, nunca voy a soltarte Evidentemente tienen magia Tienen la llave de mi corazón en tus manos ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Te he demostrado que Estoy enamorado, te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote, nunca voy a soltarte Necesitamos ver que Que se déjeneñe, nunca voy a soltar Tiene la llave de mi corazón